Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy les tengo un vídeo nuevo y es celebrando los 5 años que ya llevo en YouTube Y sí, fue hace 5 años ya, el día 15 de junio que por fin empecé a subir vídeos después de tantísimo tiempo de quererlo hacer, de querer hacer mi canal pero la verdad es que por pena no lo hacía me daba mucha pena, más que nada como que la gente que me conociera viera que yo hacía vídeos, no sé por qué si ya ahorita ya es como que me da igual o sea, tampoco es como que les ando diciendo miren amigos, miren familia, ya subí un nuevo vídeo, véanlo por favor pero bueno, o sea, nunca fui así pero sí, ahorita ya así como que me da igual que la gente sepa y es algo que me gusta muchísimo hacer entonces hoy voy a reaccionar a mi primer vídeo digamos que yo empecé a subir como que unos vídeos por ejemplo de Virka, que es mi perrita perrita de mi novio, pero pues digo que también es mi perrita y bueno, también subí, creo que fue un unboxing como que desde el principio mi canal fue así súper súper variado y el día 16 de junio fue la primera vez que subí un vídeo, digamos ya como que con mi cara y el vídeo es un tag de 50 cosas sobre mí yo quise así como que empezar a... empezar mi canal, digamos, presentándome o sea, que el primer vídeo en el que yo saliera pues fuera presentándome a la gente y diciendo cosas pues sobre mí 50 cosas sobre mí así que vamos a verlo este lo subí el día 16 de junio hola, ¿cómo están? yo soy Laura, bienvenidos a mi canal este va a ser el vídeo de las 50 cosas sobre mí así sigo, creo que saludando siempre uy, qué joven de hecho siento que me veo más cachetona no sé y ahí como que me maquillaba medio raro digo, no es como que sepa súper maquillar pero, por ejemplo, ahí todavía no sabía usar muy bien sombras no me atrevía como que a hacerlo les digo, no es como que sea ahorita una experta maquillándome pero sí me maquillo, creo que un poquito mejor que antes y uso más productos, no sé vamos a seguir vamos a empezar tengo 24 años cumplo el 20 de septiembre 24 años sí, fue en el 2015 pero pues todavía tenía 24 poquitos meses después fue cuando cumplí 25 ahí aparte me acuerdo que este vídeo lo grabé pero, o sea no sé, como que tuve que hacer muchísimos, muchísimos cortes en la edición porque yo me trababa un buen tenía yo mi lista y hagan de cuenta que tenía que estar así como que leyendo y como que no se me pegaba nada aparte, a pesar de que eran como frases súper chiquitas oraciones bien pequeñas yo era así como que tengo 24 años y eran, no, no, no a ver a ese vídeo le corté muchísimo muchísimo tiempo basura porque me trababa mucho se me olvidaba todo ay, no, fue horrible luego estaba nada más viéndome en la cámara así de no, no, es que no me gusta no sé pero bueno mi apellido es japonés estudié la carrera en ciencias de la comunicación tengo varios años queriendo estudiar maquillaje un curso profesional pero por falta de tiempo no he podido mi color favorito falta de tiempo y cuando tengo tiempo es falta de dinero pero y así estamos cuando estoy trabajando obviamente es cuando tengo dinero pero no tengo tiempo y luego cuando no trabajo pues no tengo dinero pero tengo tiempo qué horror qué horrible pero si quisiera si sigo queriendo como que estudiar un cursito al menos así como que de maquillaje como para reforzar ciertos puntos y pues sí mi color favorito en ropa es el negro soy súper adicta a comprar ropa negra o zapatos negros bolsas negras todo en negro me sigue gustando mucho el negro pero ya me estoy atreviendo a usar más colores vean ahorita traigo un vestidito que es un rosita como con florecitas a esa edad jamás hubiera creído que yo iba a usar esto mi segundo color favorito es el rosa y me encantan las cositas que sean así qué bonito muy rositas conocí a mi novia en el kinder ay mi sí súper cierto sigo con él quiero dar gripa soy súper fan de hello kitty odio las agujas de hecho no tengo ni piercings ni tatuajes por lo mismo veo una aguja y oh no me da mucho terror tenía fobia a las bucarachas veía una y de plano me paralizaba pero ahorita ya las veo y no me dan tanto temor más o menos pero sigo sin poder estar como que muy cerca de ellas no me dan ay no sé cosa horrible me encanta todo lo relacionado al terror pero soy muy collona odio hablar por teléfono me encanta ver series y películas junto a mi novia mi música favorita es el rock pesado satírico satírico podría dormir todo el día me encanta comprar soy adicta a las compras soy compradora compulsiva y sobre todo comprar por internet me gusta mucho uff ni me digan o sea cuántas cosas no compro yo en internet pero bueno creo que esa es una adicción que no sé si se me vaya a quitar creo que no y de hecho creo que cada vez es mayor porque antes sí me gustaba muchísimo ir hasta las tiendas a ver ropa y todo eso ahora ya no lo disfruto tanto sí voy pero sí prefiero comprar ropa por internet mi estación favorita del año es otoño amo Halloween y todo lo que venden en esa temporada me encantan las Monster High sobre todo Draculaura tengo toda la colección de Draculaura me encantan me encantan los gatos algún día quiero tener muchos no tiene mucho que vivir con unos gatos y creo que ya no me gustan mucho no sé como que sí dejan demasiado pelo o sea los perritos también pero no sé siento que los perritos son muchísimo más cariñosos no sé y los gatos son como más y por ejemplo había veces que se querían como que subir encima de mí y me enterraban así sus garras y oh me dolía horrible entonces sí no sé aparte en las noches se escuchaba que o sea afuerita de donde estaban como en la sala se escuchaba que hacían un desastre yo no sé qué tanto corrían se subían a los muebles no sé pero se escuchaba un desastre y sí ya no sé como que ya no me gustan mucho los gatos odio quemarme con el sol de hecho no me gusta mucho ir a las playas por lo mismo no me gusta quemarme de hecho tampoco me gustan los mariscos no me gusta ni el sabor ni el olor bueno ya me gustan los camarones pero solamente si son así como empanizados o al carbón así como que sí sí me gustan pero creo que es lo único todo lo demás así que venga del mar como que no si acaso un pescadito pero igual así como empanizadito y con limoncito salsa valentina mmm delicioso odio el sabor del alcohol odio los juegos mecánicos yo no disfruto yendo a parques de diversiones como six flags o cosas así pero amo ir a disney me gusta mucho aunque no me subo a los juegos me subo a los de bebés pero me gusta mucho disney tengo vértigo y es horrible porque en las alturas me da muchísimo miedo me mareo horrible y a fuerza debo agarrarme de algo o de alguien para yo creo que no caerme o no sé por el mareo amo viajar y conocer nuevos lugares sí odio viajar en avión lo odio hasta me enfermo ya no me enfermo pero pero bueno o sea es que no hay de otra sobre todo para las distancias largas pues no te queda de otra tienes que tomar avión entonces bueno pues ya ya me he acostumbrado un poquito más aunque sí me sigue dando miedo soy súper chillona todos los videos tristes o las películas tristes me hacen llorar muchísimo muchísimo nunca me han operado ni sacado sangre y jamás no no me han sacado sangre sí eso es súper cierto me sacaron por primera vez sangre creo que como a los no sé como a los creo que fue un año después de eso precisamente no me acuerdo bien a ver sí un año después de que empecé mi canal tuve que hacerme unos estudios y esa fue la primera vez que me sacaron sangre yo casi lloraba pataleaba pero pero eso fue antes de que me sacaran sangre ya cuando vi de qué se trataba y que realmente no era cosa de otro mundo que no se sentía tan feo como yo creía pues ya después de ahí me han sacado un montón de veces sangre y ahora sí lo prefiero me gusta saber en qué estado está mi salud procuro al menos una o dos veces por año hacerme estudios de sangre para pues checar niveles ya saben triglicéridos y que que los niveles de azúcar todo eso y sobre todo ahora que ya estoy más grande pues sí este no puede fallar mi estudio de sangre es muy importante me gusta mucho ver videos en youtube mis youtubers favoritas son rosy mcmichael y mariale les dejo su canal abajo por si es que no las conocen rosy mcmichael sigue siendo mi youtuber favorita la amo y mariale pues ya tiene bastantes bastantes años de que ya no la sigo su contenido como que cambió muchísimo y ya no me interesa tanto entonces por eso ya tiene mucho que no la veo mi caricatura favorita en la infancia eran los mumins me encantaban y siempre llegaba súper emocionada de la escuela para verlos mi cabello natural es súper chino demasiado y siempre lo he odiado así que desde los 15 años me lo alacio ya 15 años alaciéndomelo mi color de cabello natural es castaño claro pero igual desde los 15 años lo pinto de negro oh sí ahí se ve súper bien a ver qué dije ahí lo tenía súper súper negro se ve ahorita ya no tanto pero sí me gusta estarlo pintando medio seguido me encanta estar en mi cuarto vamos a ver mi cuarto en México por supuesto amo amo toda mi habitación de hecho les hice un tour por mi cuarto por aquí les dejo sugerido el video tengo un segundo en hambre pero lo odio me encantan los postres y de hecho a veces empiezo con eso antes que mi comida tengo una hermana y dos medios hermanos por parte de mi papá mi helado favorito es el de sabor cereza sobre todo el de Ben & Jerry's que se llama Jerry García soy adicta a Instagram soy súper pacifista no me gusta pelear ni meterme en problemas conocí la verdadera tristeza a los 18 años cuando murió mi abuelo odio hacer deporte o hacer ejercicio no sé nadar no sé andar en bicicleta ya sé andar en bicicleta el año pasado justamente mi novio me enseñó a andar en bicicleta y deberían imaginarse la escena él sosteniéndome así como todo un papá y yo así de ¡ah! me voy a caer y bueno pues logré después de mucho tiempo de que él estuvo batallando conmigo de que si puedes es que debes intentarlo que no sé qué pues logré andar en bicicleta y me gusta mucho me encanta andar en bicicleta pero sigo sin saber nadar y no sé si algún día aprendo porque me da miedo mi número favorito es el 7 soy súper indecisa me cuesta mucho mucho trabajo tomar una decisión amo ir a conciertos odio que mis uñas estén desarregladas y odio que este año se me cancelaron varios varios conciertos por gracias pandemia odio que mis uñas estén desarregladas y bueno estas fueron yo sigo odiando yo siempre tengo que tener las uñas arregladas y no siento como que no sé y bueno estas fueron las 50 cosas sobre mí nos vemos en el siguiente video bye wow 5 años cuántas cosas han cambiado no solo que ya me sé maquillar también me salieron muchas arrugas pero pues también el hecho de que pues en este momento estoy viviendo en Francia ha sido una experiencia increíble no sé he aprendido tantas cosas pero me sigue gustando muchísimo hacer videos y creo que voy a seguir en youtube bastante tiempo más pero bueno muchísimas gracias por ver muchísimas gracias por todo su apoyo por sus comentarios sus likes por seguirme en mis redes sociales cualquier cosa cualquier comentario pues lo pueden dejar aquí abajito en serio mil mil gracias por ver mis videos nos estamos viendo en uno próximo bye